¡Hola! Yo soy Javier Yo soy Javier Y yo Ami Por favor otra vez Yo soy Javier Yo soy Javier Y yo Ami Y nosotros estamos grabando el día de ver el cover de Mi primer día Estamos muy felices chicos, gracias por ser parte de este proyecto Te amamos baby Estamos felices porque esta es una de nuestras canciones favoritas de Julieta Verde Llamame Hoy no estoy muy feliz porque les quiero contar que es la primera vez que estoy rapiando en una canción Gracias Abel Aina Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Que te conociste Tuve un momento y te viví Si Nos hicimos bien y Luego tuvimos que partir Que nunca supimos como Llamar es tu que nos hizo El piso se nos movió Y todo quedó distinto A mi Javier Llegó el a mi Si supiera como volver atrás lo haría Para mirar tus ojos y perderme en ellos todo el día Algunas noches siento que no existe la salida Confiso que extraño lo que por ti sentía Yo cuido tu alma mamá Y tu la mía lo sabía Cuando te fuiste que me partías Hubo momentos que pensé que me moría Igual nada cambiaría de aquellos grises Si Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a contar Que voy a contar Ok, vamos a contar Es que entendí que contar Gracias a la vida A ti y a tu despedida Te sigo queriendo por Primera vez te lo cuento Se detuvo el tiempo Pensamos que era eterno Y porque todo cambió Hoy te mando esta canción Gracias a la vida Digas lo que digas Siempre serás mía Gracias a la vida Si Tu primer día Mi primer día Gracias a la vida Digas lo que digas Siempre serás mía Gracias a la vida Primer día Primer día Sofis Sofía Castro Yeah Espera, perdona ¿Puedo escuchar la aparición de Javier porfis? Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Sofía Diana Alfonso Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Sofía Hoy es el primer día Que voy a contar Lo que sucedió Mami Hoy es el primer día Aconte Me está Te agradeces a la vida Gracias a los papá Eddy Por apoyarlos a Sebas A Dania Caes Todas las personas involucradas Porque está durísimo esto Sí, nos amamos papá Eddy Papá Eddy ¡Qué de maldad? Hoy es el primer día ¿Qué voy a decir esto? Hoy es el primer día ¿Qué voy a decir esto? Hoy es el primer día Eso, la Rosalía, la Rosalía ¿Cómo va a leer Rosalía esta canción?